En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con el formato más popular para datos geográficos que es el Shapefile. El Shapefile es de los formatos más soportados y diseñados por la compañía ESRI, que es Environmental Systems Research Institute, y que es la compañía pionera en desarrollo de software SIG privativo. Entonces, el Shapefile es un archivo simple en el sentido que no es una base de datos relacional, pero que se compone de diversas partes. El Shapefile, por un lado tenemos un archivo con extensión shp, que es donde se almacenan las geometrías. Tenemos el shx, que es índice de elementos. El dbf es el componente donde se guardan atributos alfanuméricos. El pgrj, donde se almacena lo que es el sistema de referencia de coordenadas. XML, metadatos, y también si los hay tenemos otros archivos. Entonces, es un archivo que vamos a ver más adelante en el video, que todas sus partes tienen el mismo nombre, pero se complementan. Algunas son indispensables y otras podemos omitirla. ¿Cuáles son las desventajas del Shapefile? Pues que no se permite almacenar modelos muy avanzados, tampoco almacenar nulos, y tampoco podemos trabajar de manera concurrente en el archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien está en su máquina trabajando con un Shapefile, haciéndole cambios, para poder compartir esos cambios, tendrá que proporcionarle el archivo al colega. Pero este colega pudo haber hecho cambios también en su Shapefile, ¿verdad? Entonces, hay un conflicto, porque se pudo dar el caso que editaron las mismas geometrías, pero difícilmente se puede resolver, ¿verdad? Entonces, no es una manera práctica de editar la información por diferentes usuarios de manera simultánea. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para conocer mejor la estructura de este archivo, y para ello, vamos a irnos siempre al Geoportal del Centro Nacional de Registros, y vamos a descargar algunas coberturas. Vamos a irnos a la tercera sección, que se llama Descarga de Coberturas Geográficas, y si observamos, están clasificadas por categorías. Tenemos lo que son límites político-administrativos, transporte, hidrografía, elementos de relieve. Y a su vez, dentro de cada categoría, se brinda la posibilidad de descargar cada una de las capas en diferentes sistemas de referencia de coordenadas, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, se puede descargar en el sistema universal, WGS 84, y en la segunda opción, en el sistema local proyectado, que es el Lambert NAD 27, ¿verdad? Lambert, conforme cónico, con datum NAD 27, sería el nombre completo, ¿verdad? También tenemos un tercer ítem que dice Descripción de Límites Municipales. Si nosotros consultamos este tercer ítem, nos encontramos con un archivo de texto. Ese archivo de texto tiene información de los datos, son como los metadatos, ¿verdad? Entonces, encontramos una descripción, ¿verdad? De estos datos, y también tenemos lo que son, bueno, la fecha de la última actualización, en este caso es marzo del 2012, el estatus de los límites municipales, y algunas restricciones de uso y de acceso, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar este archivo, y vamos a proceder con la descarga de lo que es el shapefile como tal, ¿verdad? Para ello, vamos a entrar a Descarga en Lambert, y esto nos redirige al Dropbox. Luego, seleccionamos la opción en la parte superior derecha, Descargar, y Descarga Directa. Aquí vamos a seleccionar la opción de no crear una cuenta, y ya este se procede con lo que es la descarga de estas capas. Aquí aparece el progreso, el tamaño es de 100.8 MB, y me va a descargar un archivo comprimido. Ahora, el objetivo, una vez descargado, es que examinemos la estructura del shapefile, ¿verdad? Entonces, nos vamos a empezar a familiarizar con esa estructura multiarchivo, ¿verdad? Vamos a indicarnos que nos muestre la descarga en carpeta, y luego vamos a descomprimir la carpeta, ¿verdad? Vamos a entrar a esta, encontramos nuevamente los metadatos, y a su vez, otros archivos comprimidos, ¿verdad? Vamos a descomprimir municipios y departamentos. Si observamos, el CNR provee lo que es la geometría en polígono y en línea para el caso del departamento, y en el caso del municipio, en polígono, la A es de área, en L, línea, y en punto, ¿verdad? Entonces, tenemos la posibilidad de elegir cualquiera de las opciones, ¿verdad? Yo voy a seleccionar municipios en área, y departamentos en área también. Es decir, ambas geometrías van a ser polígonos. Para añadir un shapefile al visor geográfico, lo podemos hacer desde el catálogo, arrastrando, o con la opción de añadir datos, ¿verdad? Vamos a hacer ambas opciones. Vamos a hacer una conexión a la carpeta de descargas, en este equipo, descargas, aceptar, y aquí, yo ya veo los límites municipales. Vamos a ampliar, y aquí tenemos las dos carpetas que descomprimimos. Es interesante ver que acá, a pesar de que en la carpeta que descomprimimos, tenemos varios archivos con el mismo nombre, en el ArcMap yo los visualizo como que fueran uno solo, ¿verdad? Entonces, vamos a examinar esto ahorita. Si nos fijamos, al descomprimir departamento, tenemos siete partes, ¿verdad? Tenemos, si observamos los tipos, lo que es una hoja de cálculo, un archivo PRJ, SBN, SBX, SHP, XML y SHX. Ya previamente les comentaba yo que cada una de estas partes, en algunos casos es indispensable, y en otras es como información complementaria. Pero, por ejemplo, si nosotros no incluimos este archivo PRJ, que es un archivo que perfectamente podemos abrir con un bloc de notas, los datos geográficos no van a ser ubicados en ningún lugar, porque van a carecer de un sistema de referencia de coordenadas. El archivo PRJ es el que almacena ese sistema de referencia. Lo vamos a abrir con el bloc de notas, aceptar, y aquí vemos en efecto, en una sola línea, todos los parámetros que me indican el sistema de referencia de coordenadas. Entonces, aquí ustedes reconocen ya las palabras datum, el esferoide, el CLARC 1866, y otros parámetros, como les digo. Entonces, si este no está, el software no va a saber dónde ubicar. Este otro, el DBF, si nosotros lo examinamos, lo podemos abrir con una hoja de cálculo. Voy a seleccionar abrir, y me lo abrió con LibreOffice. Vamos a seleccionar aceptar, y yo acá voy a ver todos los atributos y variables que están asociados a las geometrías, ¿verdad? Entonces, tengo los nombres de los departamentos, tengo el código oficial del CNR, y se trata de área administrativa, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de dato que se almacena en el archivo DBF. Y los demás, pues, son índices, ¿verdad? Y este que es el XML con metadatos. Esta es la estructura, y si nos fijamos, todos los componentes del shapefile tienen el mismo nombre. Si nosotros cambiamos el nombre a alguno de los componentes, ya no lo va a reconocer como parte del shapefile, ¿verdad? La vamos a cerrar acá y vamos a volver aquí al visor geográfico y vamos a arrastrar lo que son los departamentos y luego los municipios. Aquí nuevamente la tabla de contenidos muestra las diferentes capas y en la parte superior está la capa que yo voy a ver visible de entrada, ¿verdad? Yo puedo cambiar el orden perfectamente. Me paso a esta opción que es el orden del dibujo y voy a pasar departamentos encima y ya tapé los municipios. Vamos a ver más adelante en la clase de simbología y etiquetado que jugando con las transparencias y los colores, pues podemos tener perfectamente los departamentos arriba, pero siempre vamos a poder visualizar los municipios, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos las capas. Estos son shapefile, que es el formato más conocido geográfico. Y vemos acá en la barra de estado las unidades, ¿verdad? Tenemos unidades en metros. Nosotros podríamos inferir que estamos en un sistema proyectado nacional, ¿verdad? Para ver los sistemas de referencia de coordenadas, podemos marcar la capa y en propiedades vamos a seleccionar. En source, yo puedo ver los metadatos asociados a esta capa, ¿verdad? Ahí sí vemos, me dice información de los parámetros del sistema de referencia de coordenadas que corresponden, como aquí me lo indica, al sistema conforme cónico y el datum es el NAT 27, ¿verdad? Unidades. Tenemos acá metros, ¿verdad? Entonces, esto sería la visualización de lo que es un shapefile. Para poder visualizar los atributos o variables que veíamos que están almacenados en el DBF, marcamos la capa y en abrir tabla de atributos u open attribute table, podemos ver esos datos, ¿verdad? Si nosotros marcamos una fila, por ejemplo, a Huachapán, vemos que la geometría está directamente amarrada a los atributos, ¿verdad? Voy a marcar San Vicente. Ahora vamos a mover la tabla de atributos y vemos que en efecto la geometría de San Vicente se activó. Esto sería el video sobre el formato shapefile. Gracias. 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 Gracias.